La oferta que en instantes usted va a conocer a detalle, es ideal para iniciar alguna actividad comercial. Estamos ubicándonos en zona Alalá y Norte, casa a la venta, precio de lote, atención cerca a lugares importantes en esta zona como la Feico Bowl, el Hospital Univalle, muy próxima a esta oferta a la avenida Guayacán. Lo reitero, zona Alalá y Norte, precio 133.500 dólares a precio de propietario, cuenta con el respaldo de Mave, oferta exclusiva de esta empresa, de Mave. Estaremos también, por supuesto, compartiendo con todos ustedes a nivel país la ubicación precisa de este inmueble y casa a la venta a precio de lote de ocasión. Soy Marcela Candelías y junto a Carlos Illanes estamos listos para comenzar. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos desarrollaremos información precisa de esta casa que se vende a precio de terreno, ubicada en Alalá y Norte, a tan solo una cuadra de la avenida Guayacán. La oferta que ve en su pantalla es para usted, está a precio de lote, es una casa a precio de lote, 133.500 dólares. Imágenes aéreas, hace instantes en su pantalla hablamos de 423.14 metros cuadrados de extensión. En la parte posterior del terreno se cuenta con una construcción principal de la vivienda y también se tiene tres construcciones auxiliares. Las estamos viendo con todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario, zona Alalá y Norte. Atención, se puede vender con financiamiento bancario, se cuenta con el respaldo de Mave. Se tiene también en este inmueble un tanque de agua con capacidad de 7.000 litros. Todos los servicios los reitero instalados. La oferta es perfecta para un negocio, de repente un lavadero de autos, un taller mecánico de autos o también para algún negocio gastronómico. Cerca de módulo policial, cerca del Hospital Univalle, cerca también de diferentes unidades educativas y mercados. La zona es poblada. Atención, hablamos de zona Alalá y Norte. Por este lugar se encuentran varios negocios, por ejemplo, de lavaderos de autos. También importante el dato, estamos viendo imágenes aéreas del terreno. Es este, es una casa, una casa a precio del hotel. La superficie la destaco una vez más. Hablamos de 423.14 metros cuadrados a precio de regalo. 4233.500 dólares a precio de propietario. La oferta es de Mave. Comuníquese con nosotros para más información. La oferta está vigente. Los teléfonos de contacto con nosotros en instantes. Para usted. Esta vendría a ser la ubicación exacta de esta casa que se vende a precio de terreno. Como podemos observar en el mapa satelital, se encuentra en excelente ubicación en relación al ingreso de rayos solares. Sobre la calle Guapurú, a tan solo una cuadra de la avenida Guayacán. La zona cuenta con excelente acceso a transporte público. También está muy cerca de la casa, la Fundación Fe y Cobón. Como también el Hospital Unival. Oferta vigente y de ocasión. Aproveche esta oportunidad. Precio 133.500 dólares. Casa. Casa a precio de lote a la venta. Más información. Ya lo sabe. Comuníquese con Mave. Esta oferta es exclusiva de esta empresa. Mave. Gracias por estar con nosotros. Revisamos esa información para todos ustedes a nivel país. Gracias por habernos acompañado estos minutos. Ya lo saben, la propuesta está vigente. Oferta de casa a la venta a precio de lote. El precio, 133.500 dólares. Dentro de su presupuesto, ideal para algún negocio, alguna actividad económica en este inmueble. La ubicación cerca a una cuadra de la avenida Guayacán, zona Alalá y Norte. Gracias por habernos acompañado. Nuestro reencuentro en otro momento con información de este tipo inmuebles en oferta a nivel Bolivia. Hemos compartido esta propuesta. Gracias amigos y amigas. Hasta pronto, Carlos. Gracias queridos amigos por su atención y preferencia. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.